La caravana migrante ya empezó a tramitar documentos para avanzar hacia los Estados Unidos. Esta que partió el lunes con cerca de 15 mil personas y que tiene gente de unos 20 países. Está intentando abandonar el estado de Chiapas, pero ya con documentos bajo el brazo. Aunque se han entregado documentos a 1,200 migrantes que participaron en esta caravana, no los detiene, así que van a partir. Parece que hoy intentarán llegar a Mapastepec, en el número que sea, porque ya con el ofrecimiento de los papeles, pues muchos dicen, no les sigo caminando. La caminata es muy difícil, Dora. Es extremante, es agotadora, peligrosa. No solo en cuanto a tu desgaste y tu salud, sino todo lo que encuentras en el camino, desde un bicho hasta un malandro. No, no, no. Ojalá esto los detenga, pero con el fin de que puedan llegar a los Estados Unidos de una manera más organizada, no de que se queden en el interior de la República. Pues éramos muchos y parió la abuela. No, 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 no. De verdad, si el gobierno está tan interesado en brindar esa ayuda, bueno, pues que lo haga, que les ponga campamentos, que les dé casas de habitación, que les dé trabajo. Pero nada más ahí les van y háganle como puedan los gobiernos estatales y los vecinos. Eso sí. Todo a la buena de Dios. La gente es buena. Hay que ayudarlos. La conmiseración, el cariño, la empatía. Ajá. No hay trabajo para uno. No alcanza el dinero. La carestía está tremenda. ¿Y te avientan más nietos? No, no, no. Pésimo. Pero, ¿qué está mal entonces? Porque, mira, hemos destinado 36 mil, según los números, elementos de la Guardia Nacional para proteger la frontera. No se ha podido. Son muchos más de los que nos había exigido Donald Trump. Sí. Pero estos, a final de cuentas, les van a dar documento migratorio. Y como ya lo consiguieron, hay unos que no se van a detener y hoy va a salir otra caravana más. Claro, claro. Si el chiste es hacer camino, es la lucha de poder. Y pudieron más ellos. Entonces, eso ya abre el camino. Y los pobres que están allá destacados, la Guardia y los militares, ¿para qué demonios nos mandan a este lugar? A detenerlos, cuando no podemos detenerlos, a impedir que pasen, si finalmente al mismo gobierno les están dando las facilidades. Sí, de todos modos les van a dar papeles, ¿por qué no se los dan desde un principio? Y ahí, en su lugar, ahí en la frontera, ahí van documentando. Y dale, va, ahí está su papelito, hágale como pueda. Toma el camión, se va en la bestia, en burro, a piecito, como usted quiera. Ahí está el papel. Entréle. Y ya. Porque de otra forma, su estrategia es fallida totalmente. No hay que olvidar que los papeles que otorga México no los aproximan ni un milímetro más a ser recibidos en Estados Unidos como inmigrantes legales. Es nada más para que México no sufra la irrupción tumultuaria. Pero bueno, eso es todo. Y en cierto modo, para quitarles el estatus de ilegales. Exacto. Pero fíjate, hoy estaba leyendo una noticia. El Instituto Nacional de Migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México deportó a dos científicas sociales brasileñas que venían. Me parece que hoy hay algún evento importante que incluso va a estar Claudia Sheinbaum presente. y las deportó para que veas cómo no hay protocolos, no hay ciertos lineamientos, porque estas dos científicas sociales venían a este evento. Pero ¿cuál es la causa de la deportación? ¿Traían plantas prohibidas? Simplemente, esa arbitrariedad que ya hemos visto a lo largo de estos años, donde en el Instituto Nacional de Migración en el Aeropuerto decide si te ve bien, si no te ve bien, si estás de buenas. No hay, insisto, un lineamiento que te permita evitar este tipo de cosas. Mira, yo tengo familia en Colombia. Pobrecitos cada que vienen a México. Pásenle por acá y a veces se quedan hasta encerrados en un cuarto sin que nadie les diga ni por qué. Nada más porque vienen de Colombia. Bueno, acuérdate que en el aeropuerto, cuando tú vienes de Centro o Sudamérica, no sales por donde llegan todos los demás vuelos internacionales. Te llevan por una parte especial porque las maletas reciben una revisión especial. Cuando uno viene de Colombia también. Sí. Pues sí, pero el problema es esto, que no den una explicación de por qué las están regresando a su país. Pues sí, cosas de echados. Porque se les dio la gana, porque encontraron algo, porque no encontraron nada. No, no, si no hay una explicación, es equivalente a una arbitrariedad. Claro. Acabamos de expulsar a alguien porque Estados Unidos nos dijo que era no grato. Y no lo dejamos entrar ni a México a petición de Estados Unidos. Aquí. Y venía a dar unas charlas a una conferencia en Guadalajara. Sí, no recuerdo su nombre. Hace poco. Sí, venía a Guadalajara invitado a unas conferencias y Estados Unidos protestó y no entró a México por una protesta de Estados Unidos. Pues Europa se pone sus moños, dijera yo. Los mexicanos que deseen viajar a Europa van a necesitar a partir del próximo año un permiso especial para visitar esos países. La Unión Europea va a solicitar obtener este permiso especial para viajar a esos países. Entonces, esto permitirá a los viajeros realizar viajes a Europa de menos de 90 días, cada uno por un periodo de tres años. Es un sistema que está ideado hace varios años, pero que apenas está tomando forma. Se pensó porque muchos países no requieren visa para entrar en Europa y por tanto, el historial de los visitantes solo era verificado una vez en el lugar de destino. Esto representaba más trabajo, burocracia, tiempo de espera al bajar el avión y riesgos para la nación destino. Esto permitirá a los países europeos la identificación de posibles amenazas y riesgos a las personas que quieran viajar a esas zonas. ¿Va a ser como una visa? Como un salvoconducto, yo lo veo. Además, es una lanita, porque creo que cuesta nueve euros. Más bien eso que es una cuota. Porque además la sacas por internet. Pues sí. Va a tener datos biométricos, nombre completo, apellido, lugar de nacimiento. Los solicitantes deberán tener a la mano pasaporte, pues se le pedirán los datos. El pasaporte deberá de tener validez, información de contacto. Y bueno, algunas preguntas personales se van a incluir como formación académica y situación laboral del solicitante para garantizar que el viaje no es para buscar trabajo en Europa. Otras preguntas estarán relacionadas con temas de seguridad. Por ejemplo, si el viajero ha visitado zonas de conflicto activas, como Michoacán o Zacatecas. Si tiene antecedentes penales o si ha sido deportado de alguno de los estados miembros. Finalmente, el solicitante deberá indicar si tiene familiares en el país que visitará o en alguno de los estados de este espacio. Pues se van cerrando las fronteras en lugar de abrirse. Se van poniendo barreras para la migración, sobre todo laboral, que es la que se da. Porque si eres rico y llegas a comprar una propiedad, adelante, pásele por aquí. Sí. Tiene usted visa dorada. Pero si llega uno a buscar una mejor esperanza de vida para tus familiares, más requisitos.